El anime es esa animación japonesa que tiene años y años de evolución en las pantallas de televisión. Podemos decir sin problema que ya tiene un lugar en el corazón de muchas personas que lamentablemente se considera otakus sin saber lo que realmente significa. O personas que simplemente usan palabras en japonés para llamar la atención, cosa que consiguen pero ya como comedia cringe. Afortunadamente hay mucha gente que ve anime sin considerarse otaku y en su lugar le hacen memes a los otakus. Es por ese tipo de gente que remasterizamos un video que nadie vio pero necesitábamos hacer porque apenas y tuvimos videos propios. Este es el diccionario anime remasterizado. Contiene palabras nuevas y descartamos otras, pero el formato es el mismo. Anime, contenido audiovisual hecho en japón que usualmente está basado de mangas, videojuegos o novelas ligeras. Pocas veces son animes originales. AMB, o también conocido como anime music video, es un video hecho por algún fan que mezcle escenas de uno o más animes, con una canción en particular, ejemplos hay muchos. Aniparo, subgénero del manga que generalmente consiste en una parodia de algún anime. Aosen, manga para adultos. Visounen, así se les llama a los chicos guapos que participan en animes o mangas sin discriminar géneros. Visoujo, es la forma femenina del Visounen. Cameo, al igual que Marvel, el anime tiene sutiles apariciones de personajes de un anime, en otro. CD drama, son diálogos entre personajes quemados en CD, pueden ser originales o no. Comiket, evento de anime y manga que se celebra dos veces al año durante tres días en Japón. Cosplay, es el bello arte de disfrazarse de un personaje de anime, manga, cómics, o videojuegos. Su principal objetivo es interpretar o captar la esencia de un determinado personaje. Aquellos que se aventuran en el cosplay son conocidos como cosplayers. De hecho tenemos un video sobre algunas cosplayers famosas, dejaré el link en la descripción. Crossovers, a diferencia de los cameos, los crossovers son encuentros duraderos entre personajes de distintos animes. Ya sea en una temporada propia o en una película. Cyberpunk, género de anime o manga que generalmente nos muestra mundos regidos por máquinas o inteligencia artificial. Doki Doki Doki, son historias o mangas hechas por fans publicadas por ellos mismos en distintos medios. Doki Doki, onomatopeya de los latidos del corazón en japonés. Drama, dramas televisivos asiáticos, comparables a las telenovelas occidentales. Dike, forma un tanto ofensiva de llamar a una mujer por comportarse o parecerse a un hombre. Echi, es un término japonés que se aplica a todo material que muestra escenas considerablemente eróticas, pero chistosas. Ending, contenido audiovisual que siempre sale al acabar un anime, también es un término válido para mencionar a la canción que se usa al final de un anime. Fan art, dibujos artísticos hechos por fans de algún manga o anime. Fandom, conjunto de aficionados de algún manga o anime, puede ser algo bueno como puede ser algo malo. Fandu, contenido audiovisual de anime, o series occidentales con un doblaje no profesional, aunque raras veces cuentan con participaciones de actores de doblaje. Fanservice, contenido que se suele usar en el anime para complacer a los fans, ya sean desnudos. Poderes especiales o apariciones aparentemente inesperadas. Fansu, grupos de personas que se empeñan en subtitular animes en cualquier idioma. Friki, persona altamente obsesionada con temas de anime, manga, videojuegos, etc. Pero al menos mantiene y dirige su vida. Furry, género de anime o manga que nos muestran a personajes o pueblos completos de habitantes con rasgos de animales. Actualmente se usa como un rótulo despectivo para las personas que aman demasiado este tipo de personajes. Gaiden, término japonés que describe una historia paralela dentro de otra historia. Esta historia puede desarrollarse en universos paralelos o en otra línea de tiempo. Goremanga, son los mangas sangrientos. Haren, término popular en el anime y manga. Generalmente se usa para referirse a los protagonistas, hombres o mujeres, que tienen un séquito de personas del sexo opuesto que los acompañaran o con los cuales se van a casar. Gentai, literalmente su significado es pervertido. Puedes usarlo con tus amigos o para referirte a los animes que tienen la finalidad de excitarte. Ikikomori, es similar al friki, solo que este término se usa en personas que aparte de estar obsesionadas con el anime, manga, cómics, etc. Estas se encuentran aisladas en sus casas con cero ganas de salir a trabajar, estudiar o hacer algo útil. Kawai, es la palabra más usada por los otakus. Generalmente se refiere a personajes o momentos adorables. Lolli, se refiere a las niñas menores a 12 años, o en raras ocasiones a mujeres mayores pero con apariencia de niña. Esta es la razón por la cual la ONU detesta al anime y hace que se empeñe a atrapar Lollicones en lugar de buscar la paz mundial. Magical Hills Manga, género del manga en la cual las chicas que lo protagonizan, hacen uso de artefactos o poderes mágicos. Manga, historieta japonesa que puede ser original, o puede estar basada de alguna novela ligera, visual o videojuego japonés. Mangaka, se le llama así a los autores de los mangas. Manga no Kamisama, literalmente significa Dios del manga, es un rótulo que solo pocos mangakas han conseguido. Manuas y Manuas, son formas de referirse a las historieras chinas y coreanas respectivamente. Mechas, termino que se refiere a los robots gigantes, generalmente controlados por una persona. Merchandise, se refiere a la mercancía que deriva de productos de anime o manga. Moe, literalmente significa florecimiento, generalmente se usa para referirse a personajes adorables, o incluso un anime con muchos personajes adorables. Novela ligera, género literario japonés que consiste en una historia con varios tomos, escritos en un japonés sencillo y con algunas imágenes que suelen estar vinculadas con la historia principal. Novela visual, es un género en los videojuegos japoneses, el cual consiste en tener una trama principal con una narrativa similar al de las novelas ligeras. En este género se pueden tomar decisiones que influyen en el final de la historia. Original soundtrack, o también conocido como host, son las canciones que ambientan la historia en el anime. No hay mucho que decir porque a estas alturas ya muchos lo conocen. Opening, es el contenido audiovisual que se presenta al inicio de un anime, también se refiere a la música que se presenta al principio del anime. Otaku, en Japón se le conoce así a las personas que engloban su vida no solo el anime y el manga, sino también al cosplay, videojuegos y un poco a la cultura japonesa. En Latinoamérica es un insulto. OVA, o también conocida como original videoanimation, es uno o más episodios de un anime que pueden ser originales o estar basados en algún manga, pero no necesariamente dentro de la historia principal del anime. RAW, contenido audiovisual, occidental o oriental, que no tiene subtítulos o doblaje en otro idioma. Relleno, capítulos de anime o manga que sirven para darle un respiro a los guionistas o al mangaka, generalmente son episodios extras con historias cortas. En pocos casos son historias largas para hacer más interesante un anime basado en un manga corto, como Naruto. Scandation, traducción del título japonés de un anime o manga a otro idioma, son pocas las veces que algunos títulos no tienen Scandation por ser nombres extranjeros, como ejemplos tenemos a Dragon Ball, Elfenlieg, y March and March. Seiyun, se refiere a los actores que prestan su voz a personajes de animes o videojuegos japoneses. Shouho, chica en japonés, también se refiere a contenido dirigido al público femenino. Shounen, chico en japonés, también se refiere a contenido dirigido al público masculino. Weki Shonen-Hun, revista japonesa semanal, generalmente contiene algunos mangas famosos. Es la revista más famosa en Japón. Wazoo, en palabras sencillas, el personaje de anime que amas, o al menos que adoras hasta que acabe su anime. Yaoi, se refiere a las historias de amor entre chicos. Yuri, se refiere a las historias de amor entre chicas. Arigato, gracias en japonés. Aniki, puede usarse para referirse al hermano mayor o a una persona de cargo superior. Vaka, tiene varios significados, tonto, idiota, animal, bestia, etc. Chan, sufijo cariñoso para chicas. Shibi, en japonés significa pequeño, también vinculado a las versiones pequeñas de personajes de anime. Imoutou, hermana menor. Kun, sufijo similar a Chan, pero para chicos. Neko, gato en japonés. Onee-chan, hermana mayor, generalmente usado por lolis. Onee-san, hermana mayor. Oni-chan, hermano mayor, generalmente usado por lolis. Oni-san, hermano mayor. Ototo, hermano menor. Sama, sufijo usado para referirse a las personas sabías por su experiencia, o para los nerds. San, sufijo dirigido a los adultos mayores. Senpai, forma educada para referirse a un alumno sobresaliente o de alto grado. Sensei, forma educada para referirse a los maestros. Yandere, personaje aparentemente inofensivo, pero con pensamientos y conductas muy agresivas. Zundere, personaje aparentemente agresivo, pero con pensamientos y conductas muy inofensivas. Trat, en palabras simples, hombres disfrazados de mujer, o que se parecen a una mujer. Sostenido. Estos fueron Terese Nelson quienes les dicen. Nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!